Estamos ahorita en el vigésimo, a la vigésima versión de esta semana estatal de ciencia y tecnología. Así como aquí estamos haciendo este evento en todo el país, están realizando, sobre todo durante el mes de octubre, actividades que buscan promover, difundir, en primer lugar, el aprecio al desarrollo científico y tecnológico. En segundo lugar, convocar a los jóvenes para que desarrollen su vocación científica, atraer más jóvenes hacia las ciencias, hacia las disciplinas científicas.